qué tal amigos del canal sean bienvenidos a un vídeo más en numismática para todos soy su amigo Yayo dos diamantes y efectivamente ese billete que están viendo ahí es de los billetes que si llegan a valer una lana así es que te invito a que te quedes a ver este vídeo que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise así es amigos sean bienvenidos a un vídeo más en este canal numismática para todos soy su amigo Yayo dos diamantes y si el día de ayer les enseñe un billete que ayer no es cierto antier si no me loco les enseñe un vídeo de los billetes que son falsos que por ahí empezaba la numeración con 0 0 0 0 o mejor dicho la numeración era 0 0 0 0 y yo les explicaba que esa numeración o ese billete no existe entonces porque por el simple hecho de que una numeración así con puro 0 sería un espécimen y a ese billete le hacía falta precisamente la leyenda espécimen que si a lo mejor por ser espécimen puede ser valioso pero ese se veía muy falso por los folios que por ahí les comentaba que hay un doblez en donde pues el número se ve recto ni siquiera se ve doblado entonces pues ahí ya llevan viendo un vídeo un vídeo un billete que es de 50 pesos de los actuales que están circulando recuerden que en méxico actualmente están circulando dos billetes de 50 pesos ese que están viendo en pantalla y el ajolote pues este que están viendo en pantalla así es muchos preguntan que cuáles son los billetes más valiosos que existen pues este es uno de ellos este es uno de 50 pesos que como pueden ver es el número 3 de esa serie a ojo ahí es importante que lo revisen o mejor dicho revisen bien sus billetes este le salió a un señor en facebook o eso argumenta en facebook y dice que se lo dieron en el cambio que lo agarró y de repente lo dejó por ahí lo revisó y se dio cuenta de la numeración a qué voy con esto que si efectivamente sea el billete de 50 de la jolote sea este billete de 50 de morelos sea el billete de cualquiera de las dos versiones de 100 pesos el de 500 el de 200 el de 1000 esos billetes siendo serie a o doble a que empiezan igual como este es del 1 al 5 son los que si llegan a valer una lana porque porque son y yo digo los primeros del 1 al 5 ya que todos los demás pues si digamos efectivamente bien el 6 7 8 son de los primeros pero normalmente los inclusive hasta los tres primeros son los que llegan a costar más la importancia de revisar su cambio es por eso que les digo cada vídeo en cada vídeo que revisen sus billetes este billete repito es serie a o doble a y el folio es 0 0 0 0 0 0 3 ahí está para que lo vean esos son los que si llegan a valer recuerden que en esto de la numismática es oferta y demanda no dudo que por ahí a lo mejor la persona que se lo encontró dice bueno pues yo quiero 5000 y se los dan a lo mejor alguien si la persona que lo encontró no lo ofrece alguien le puede decir yo te doy 25 30 mil porque porque es el número 3 el billete número 3 de ese billete de 50 pesos de morelos muy bien así es que ya lo saben revisen sus billetes porque les pueden salir este tipo de folios por mi parte ha sido todo yo soy su amigo ya yo dos diamantes esto fue numismática para todos y nos vemos la próxima